Un joven que dice que llegó a la casa buscando a un amigo y le decía ¡Ancina! 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 Y nadie salía, ¿no? Y él seguía gritando ¡Ancina! ¡Ancina! Y que sale su mamá del cuate este, bien enojada Yo te he dicho que mi hijo se llama Gelipe y Ancina quiero que le digas Que yo me quiero